¿Qué siento para el garganta? ¿Poponeta? ¿Vos también estás con la garganta? Yo no, yo estoy más firme que querés, bro. Ok. ¿En ese? Ah, bueno. Che, ¿por qué es tan duro? Igual no soy enfermarme. Me apalo. Una vez por año, con L, con suerte, me agarro tipo un dolor de garganta. Como mira, si la ves, me voy a cortar con la caballa, me agarro que viene. Yo no le voy a ir levantando de la cama para poder fijarlo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! A ver, se puede, ¿tiene azúcar? Sí, tiene, pero de S. Ya le puse. Ya le puse. Perfecto. Perfecto. Gracias... Gracias de nada, father. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay. Ay, qué rico. 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 Ay, qué rico.